Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este miércoles 27 de abril de 2016 En Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, para vergüenzas no ganados Algunos políticos hablan con terminados apantalladores que son muy difíciles de entender Me acuerdo de Cantuflas, que hacía un reburujo hablando mucho, sin decir casi nada Pero con mensaje que la gente de todos niveles culturales entendía y hasta se reía Hoy en día, ni los funcionarios se entienden a sí mismos Achimol trofiados las más de las veces que como dicen una cosa dicen otra Lo grave es que nadie se atreve a contradecirlos cuando los tienen de frente Al cabo que la intimidad con familiares o amistades los hará pegazos mediante rumores O vociferando en marchas de protestas y plantones Apenas acertado, el presidente Enrique Peña Nieto ya acepta públicamente que hay un mal humor social Que no es más que hartazgo e inconformidad Con el rumbo que toma el país hacia el despeñadero en un posible estallido social La revolución que juró hacerle un tabasqueño alucinado con ser presidente Ya tiene el llano en llamas en por lo menos cuatro estados del sur de la república Donde la guerrilla de antaño retoñó, pero ahora disfrazada de grupos armados de autodefensa Y ensaymentes frecuentes del magisterio disidente En su insurgencia nacional contra las reformas constitucionales Que le suprimen privilegios indebidos y corruptelas Para obligarlos a trabajar enseñando a la niñez dentro de las escuelas El zafarrancho nocturno del domingo 24 de abril en la costera de Acapulco Calificada por el gobernador Héctor Astudillo de balacera mediática Fue un punible exceso de libertinaje en Facebook Que prometieron investigar para dar con cibernautas que de mala leche manipularon imágenes Lógico el pánico colectivo y las consecuencias posteriores En un municipio amenazado y dominado por las mafias de extorsionadores impunes Contra las que todas las corporaciones policíacas, municipal, estatal y federal Se hacen guajes Y algunos grupos le ponen zancadilla mientras tanto al alcalde Vodio Velázquez Dicen que fueron represalias porque capturaron a un burro en Baja California Pero como creerle a otros burros que no atinan a garantizar la seguridad para nadie Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan 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 No lo digan